Me llamo María del Mar Jiménez Lacerrote y soy profesora de la Universidad de Almería del grupo CTS 451 de Ciencias de la Salud del departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina y a continuación vamos a presentar una actividad denominada asistencia sanitaria en condiciones de bioseguridad en la que me acompañan los profesionales de Curroja Española en Almería, que van a explicar el vestido y el desvestido de la colocación de un equipo de protección individual para trabajar en condiciones de riesgo biológico, así como el uso de la camilla de aislamiento para el transporte de personas infectadas en condiciones también de riesgo biológico. ¿Te lavan las manos? Vale, ahora con gel hidroalcohólico. Ahora nos ponemos el gorro, lleva el pelo recogido, sí. Vale, primer par de guantes. Bien, vamos a colocarnos ahora al mono, si necesitas sentarte tendrás que retirarte el calzado. Déjatelo hasta la cintura y ya te colocas el calzado y ya te lo terminas de poner. Vale, la capucha no te la pongas, ¿de acuerdo? Súbete la cremallera. He terminado de ajustarte el calzado si quieres. Vamos a colocar ahora la mascarilla FPP2. Las gafas protectoras. El gorro un poquito más para adelante. Perfecto. Y ahora ya te pones la capucha y ciérrate el mono. Bien, ajustatelo con la cremallera. Y la pantalla facial. Antes de entrar ya te colocas las calzas y el segundo par de guantes. Lo último, primero las calzas, primero las calzas y ya el segundo par de guantes. Que se te quede bien por encima de las mangas del mono. Terminado el proceso. Vale, vamos a desvestirnos. Lávate primero las manos con gel. De acuerdo, primero te vas a retirar la pantalla y déjala sobre la mesa para luego después desinfectarla. Vamos a retirarnos, vamos a lavarnos las manos de nuevo. Y ahora lo que vamos a hacer es retirarnos la capucha. Vale, con cuidado la vas a ir doblando que se quede la parte exterior hacia afuera. Y ahora nos vamos a retirar las gafas. Las coges por la parte de atrás y hacia adelante. ¿Vale? Higiene de manos. Y ahora lo que tienes que hacer es bajarte la cremallera del buzo. ¿Vale? Y te vas a ir retirando el buzo con los guantes que tienes ahora mismo tocando por el exterior. Una vez que salen de las mangas ya te quedas solamente con el primer par de guantes y ya tocas por el interior del traje. Te retiras también con las calzas. Quítate el guante, lávate bien las manos, te colocas otro par de guantes que ahora nos vamos a retirar la mascarilla. Retírate la mascarilla y el gorro. Así. Y te colocas, te limpias las manos y te colocas otra mascarilla. ¿Qué es la camilla de bioseguridad? La camilla de bioseguridad está destinada al traslado de pacientes que han estado en contacto con algún agente biológico y que por tanto están contaminados. La camilla se puede utilizar sobre una camilla como en este caso la camilla de la ambulancia, pero también se puede utilizar en condiciones en un laboratorio. La camilla consta de tres partes diferenciadas que son la entrada de aire, la cámara de aire, por la cual entra el aire hacia el interior de la camilla, viene hacia la unidad de filtrado y de la unidad de filtrado pasa al filtro. Es un sistema de entrada de aire unidireccional de manera que lo que se hace es que el aire que permanece en el interior de la camilla a través de la unidad de filtración y el filtro se filtra y hace que salga el aire renovado hacia el exterior. La eficacia del filtro es del 99,9% y la duración de la batería del filtro es hasta 10 horas. La camilla es de fácil uso y manejo, se ancla a la camilla de la ambulancia a través de una serie de correas y se puede abrir desde uno de los dos laterales para que podamos meter al paciente dentro. Su uso está indicado, como ya hemos dicho antes, para trasladar pacientes que han estado en contacto con agentes biológicos, pero para que lo haga en condiciones de seguridad tanto el paciente como el personal de rescate. Por eso tenemos una serie de cremalleras a lo largo de la camilla para que el personal que está trabajando con el usuario pueda acceder a él sin correr el peligro de que se contamine. Gracias. 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 Gracias.